Creo que es una de las aguas más cristalinas que he dado en mi vida. Un día espectacular, así que nada más que agradecer y disfrutarlo mucho, mucho, mucho. Vinimos a divertirnos hoy, a disfrutar. Esto me parece un sueño, poder nadar acá en mi provincia y en este lago que es precioso. Solamente es vivir para el deporte y para disfrutar. Es esto, es sentir la vida a través de las brazadas. Tengo mucha ilusión y emoción para estar aquí por fin en Argentina y sobre todo abrimos nuestro circuito mundial hoy aquí porque es nuestra primera carrera en calendario este año. ¡Belísimo! Estoy disfrutando cada segunda porque es precioso. Ya he visto muchos miradores, muchos lagos, ríos, montañas y es un sitio donde se puede hacer mucho deporte y sobre todo deporte turístico porque nuestros nadadores, por ejemplo, cuando vienen, vienen para una semanita, para vacaciones y aquí se puede hacer muchas cosas. Bueno, muy contentos de que haya llegado el momento de tener esta competencia internacional aquí en Villa Langostura, en el Lago Espejo, en Neuquén, que consta de muchas fechas que se van a desarrollar alrededor del mundo y la apertura es aquí, en nuestra provincia. De 15 países que han venido a estar presentes y, bueno, buscar tener ocupación turística y movimiento turístico a lo largo de los 12 meses del año de la mano de eventos deportivos de primer nivel.